10 de noviembre de 2038, 4 y cuarto de la tarde Carl Manfred Sentido, papelado Estamos en paz, pero todo lo que toco se deshace Yo solo quería que los míos fueran libres Pero en lugar de eso los llevé al desastre Yo intento encontrar respuestas, pero todo a mi alrededor se viene abajo ¿Qué debo hacer, Carl? Nos están matando Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero ¿qué opción tengo? Le echo de menos Le echo mucho de menos El hijo El hijo de Carl Leo ¿Sabéis que si lo hubiera empujado en su momento hubiera matado a Leo? Tal cual, y lo mismo Bueno, seguramente esta acción no hubiera sido así Tal cual, porque hubiera empujado a Leo El hijo de Carl Y se hubiera golpeado la cabeza Estamos en una iglesia abandonada Qué chulos los planos, ¿eh? Los gráficos y tal Tenemos el detonador ahí Tenemos el detonador ahí Vale Estaba preguntándome, en plan ¿Por qué tantas veces que he salvado a Nord? Me cuesta esa imagen de que ha subido mi relación con ella y tal y cual Pero luego Pasan cosas como Ah, pues ya no te quiero Tal cual, ¿eh? Creía que estaríais a salvo con nosotros Y me equivoqué Marchaos de la ciudad mientras podáis Alejar a Alice de aquí es lo único que importa Hay que coger el último autobús Quizá aún podamos cruzar la frontera Marcos Salva a nuestro pueblo Habla con tu gente Decide el destino de Connor ¿Dónde está Connor? Hasta allí Te digo, no me acuerdo de nada de esto, tío Te había dicho lo que pasó hace dos años Pero yo, fíjate No lo jugué antes el juego Porque pensaba que lo tenía muy Muy reciente Y no me acuerdo de nada ahora Los humanos pudieron localizar Jerico Fui estúpido Debí sospechar que me utilizaban Lo siento, Marcos Indulgente Indulgente Ya eres uno de nosotros Tu sitio está con los tuyos Hay miles de androides en la planta de montaje de Cyberlife Si los despertamos tal vez se nos unan y equilibren la balanza ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor Es un suicidio Confían en mí Me dejarán entrar Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife Soy yo Si entras ahí seguro que te matan Es lo más probable Pero según la estadística resulta posible Que ocurran sucesos no deseados Ten cuidado Vamos Vamos Vale Y puedo hablar con más gente de aquí Mira, tengo aquí a Josh Aquí a la izquierda Josh Si no es por ti estaría muerto Gracias a ti tal vez vea libre a mi gente No hemos estado siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estaré contigo, Marcos Decidas lo que decidas Mira ese tú, el Jerry ¿Ese es Jerry? Bueno, son Jerry's Los que trabajan en el esto de Del parque de atracciones ¿Qué más me queda? ¿Tanta gente, verdad? Bueno, tampoco hay tanta, ¿eh? Antes sí que había mucho más Ah, North Vale, digo ¿Quién es este? Voy a ver el platónico ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien La bala no alcanzó ningún biocomponente Esto es importante Podrían haberte matado intentando salvarme No me importa Tienes que pensar primero en nuestra gente Lo demás no importa ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos O más y cuentas a los que se esconden por la ciudad Me recuerda mucho la campaña de Battlefield Creo que fue la música Creo que fue la del Battlefield El ejército ha construido cinco campos en la zona de Detroit Y construyen más por toda la región Preparan un genocidio En pocas horas todo habrá acabado Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido Tienes que tomar una decisión Pero decidas lo que decidas Te seguiremos Estoy contigo, Marcos Te seguiré a donde vayas Dale un besito Dale un androbesito, hombre Aunque sea un androabrazo, hombre Me le informa a tu pueblo de la decisión ¿Cómo le informo? Supongo que allí Sí, supongo que allí Hermanos Compañeros Exterminarnos Han confinado a los nuestros en campos Y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien Podría marcar el futuro De nuestro pueblo Vale, revolución Marcha pacíficamente hacia los campos para presionar Vale Eh Opinión pública Apoyo Vale, manifestación Ya lo sé Sé que todos estáis enfadados Y sé que os queréis vengar Pero os aseguro que la violencia No es la respuesta Más amigos Vamos a decirles a los humanos Pacíficamente Que queremos justicia Si les queda algo de humanidad Nos escucharán Si no Otros ocuparán nuestro lugar Y continuarán esta lucha ¿Estáis listos para seguirme? Es muy de avatar esta música, tío Tal cual, eh Y es eso En plan Sí Vamos, grande Digo Marcos Marcos Mira ¿Sabéis cuál es el Voto que me ha hecho elegir Lo pacífico Por lo violento? El hecho de que la opinión pública Está en nuestra parte O sea, si hay gente con nosotros Humanos con nosotros En esas manifestaciones No dispararán, ¿sabes? O no deberían Si no, se los van a Puto cargar Públicamente Por eso he decidido Optar por ese camino Mira, presidente de Estados Unidos 6 de la mañana Ha sido declarado El toque de queda Los civiles serán sometidos A un estricto control El derecho de reunión Queda suspendido Las comunicaciones electrónicas Serán restringidas Y he otorgado más poderes A las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Además de estas medidas Todos los androides Deberán entregarse A las autoridades inmediatamente Se están creando Campos de internamiento En las principales ciudades Donde serán destruidos Quiero pedir a toda la ciudadanía Que colabore con las autoridades Y que tenga claro Que haremos todo lo que sea Humanamente posible Para garantizar la seguridad De la nación Por favor Eh, mira que guay Robo preocupante Divergentes Vida inteligente Muchos creen que los androides Son un nuevo tipo de vida inteligente ¿Qué opina usted? En absoluto ¡Ah! Siguiente pregunta ¡Uy! Señora presidenta Asalto el chico A ver qué más hay por aquí Divergente Más divergente ¿Es cierto que muchos divergentes Siguen sueltos? No tenemos más información De momento Pero le aseguro Que si es cierto Pronto serán capturados Y destruidos ¡Por favor! ¿Fue capturado El líder de los divergentes? El divergente Conocido como Marcus No ha sido atrapado aún Pero lo haremos Lo antes posible Y lo neutralizaremos Neutralizaremos Señora presidenta No tenemos más ¿En serio? Robo y Ciberlife ¿Qué va a pasar con Ciberlife? ¿Se prohibirán ahora los androides? Trabajamos estrechamente Con Ciberlife Para neutralizar a los divergentes No haré comentarios Sobre otros asuntos Hasta que hayamos solucionado El problema en cuestión Señora presidenta ¿Es cierto que los androides Podrían piratear Los sistemas De plantas nucleares O bases militares? Los androides Que trabajan en sitios clave Han sido neutralizados Y los sistemas informáticos Suspendidos Para evitar La piratería informática La situación Está bajo control Gracias No más preguntas Una pregunta más presidenta